¿Qué tal? Saludo cordial a todos. Bienvenidos a este nuevo video. Dos cosas interesantes tiene este video. En primer lugar, en algunos instantes nada más les voy a dar el nombre de las cuatro personas que fueron elegidas entre mis seguidores allí en la Ciudad de México, para que reciban las cuatro entradas que disponía como obsequio para ofrecérselas. Fueron muchos los que me escribieron. Les agradezco profundamente que hayan participado. Me da mucha pena que solo sean cuatro entradas. Hubo que realizar un sorteo por esa razón, por la cantidad de correos que recibí, con muy buenas sugerencias para los videos del mes de septiembre. Ahora en unos instantes nada más les voy a dar los nombres de las cuatro personas que fueron seleccionadas. ¿Qué es lo que voy a hablar en el video de hoy? El tema Tennis Crawford. Un Crawford que ha venido dilatando, extrañamente, su decisión sobre la pelea que debería ordenar ya, o dejar de ordenar, cancelar la pelea mandatoria, o de lo contrario ratificarla, la Organización Mundial de Boxeo, que era algo pendiente previo a su pelea contra Israel-Madrimov. No. Él era el campeón de las 147 libras, envió una carta renunciando a ese título en la Organización Mundial de Boxeo, pero no envió ninguna carta sobre si mantenía el interés en pelear contra Fundora. Esa carta no llegó a las oficinas, o al menos si llegó nadie se ha enterado. La OMB no ha dicho nada, o al cárcel, Paco Balcarcel, su presidente, tampoco. Y lo que correspondía era que decidieran si va a pelear o no va a pelear. El plazo que contaba ya terminó. Sin embargo, como les decía, se ha dilatado esa decisión, y como que esa falta de una decisión está impidiendo que exista una confirmación sobre la próxima pelea de Fundora, en principio sería o bien contra Crawford, o de lo contrario iba a ir contra Errol Spence allá en el mes de diciembre. Un Errol Spence que al mismo tiempo poco y nada se sabe. Yo en lo personal tengo mis dudas de que Spence esté listo para ir a una pelea contra Fundora. No se sabe si ha ido al gimnasio, no ha dado señales de nada. Y es un hombre que venía con problemas y que seguramente esos problemas persisten. Como que existen muchas dificultades para que uno dé por un hecho que va a pelear Fundora contra Errol Spence, en caso no lo haga contra Crawford. El asunto es que ninguna de las dos peleas están oficialmente confirmadas. El tema Crawford es realmente sorprendente, porque en ese laberinto que lo metió Turkel Ayşik, en este momento no se sabe si quiere permanecer en 154, no se sabe si quiere subir a 160. Al caerse, en apariencia, esa pelea perseguida contra Carelo Álvarez, tenía como una opción Virgil Ortiz, de acuerdo a lo que había dicho Turkel Ayşik, pero lo que nos enteramos es que el dinero ofrecido para esa pelea era muy poco y lo descartó de plano Terence Crawford. Había aquella posibilidad de que lo hubiera descartado Oscar de la Hoya. También existía la presunción que debido a lo golpeado que terminó de su pelea contra Bojachuk, no estaría en condiciones este año de afrontar ninguna pelea Virgil Ortiz, pero la información que me llegó en estas últimas horas es que le ofrecieron tan poco dinero que ya la canceló antes de hablarla Terence Crawford, mientras que el gran dilema, lo que hay allí por atrás de las cortinas, que es algo que está trascendiendo, que se habla allí en los escritorios, es que habría algo firmado, un documento firmado, donde se le garantice una alta cantidad de dinero por una pelea contra Canelo Álvarez. Como que daban por sentado de que esa pelea iba, como que hubo algún tipo de contacto, quizás, y aquí estoy simplemente especulando, esa pelea se la vendió el cuento, se lo vendió Edinger a Turkel Ayik, Turkel Ayik lo compró y firmó un documento de ojos cerrados con Terence Crawford, quizás por 20 o 30 millones de dólares, garantizando lo mismo que en su momento le garantizó Edinger a Edgar Berlanga. Al final, la pelea con Canelo le salió a Berlanga. Por ahí, envalentonado con eso que se adjudica a sí mismo como que lo logró él, la pelea de Berlanga contra Canelo, tal vez en su momento, Edinger le vendió a Turkel Ayik lo mismo, y éste firmó un compromiso por mucho dinero con Terence Crawford, que le permite a Crawford hacer todo este tipo de locuras. Ahí está el enigma que les ponían, las claves del enigma, y es que él tiene la garantía de que si no hay pelea contra Canelo, tiene que haber un dinero fuerte que le paguen. Por esa razón, se mantiene vinculado a Turkel Ayik, y está tan tranquilo, porque realmente lo de la Torre Infernal, él ya tendría que haber tomado una decisión, por cuenta propia, ¿peleo o no peleo? Lo que nos llama poderosamente la atención es la indecisión que tiene Francisco Balcarce y la Organización Mundial de Boxeo, que decidir de una vez por todas, o de lo contrario, exigirle que tome una decisión si va o no va a pelear, y eso no ha ocurrido. Por ese lado, entonces, queda esa expectativa de lo que va a pasar con un fundora que quizás puede terminar en blanco este año. Yo tengo mis dudas, honestamente, de que esa pelea con Errol Spence ocurra en función de que no se sabe nada de Errol Spence. Y claro, ahí caemos en el bolazo, lo otro que les comento en el título, el bolazo de Gennady Golovkin, de que hubo conversaciones, de que Golovkin podría ser, en caso no sea Canelo, sea Golovkin el rival de Terence Crawford, lo cual es una verdadera locura, un disparate, un desatino total, por el hecho de que Golovkin está totalmente obeso, está fuera de los gimnasios, y está ocupándose de labores burocráticas apoyando a sus boxeadores nacionales, los que participaron en los Olímpicos, los que se preparan en el campo amateur para los mundiales, los que están pasando al profesionalismo. Él está cumpliendo una labor política y por ese lado está su futuro. Es un hombre que ya no va a volver al boxeo. Sin embargo, se ha estado insistiendo con esa posibilidad, como tirando bolas de humo para tapar los errores que se están cometiendo y con el manejo de la carrera de un Terence Crawford. Un Crawford que evidentemente podrían ya gestionarle algún tipo de, haberse gestionado algún tipo de pelea por sus nuevos representantes y como que mantienen la esperanza de que después de vencer a Edgar Berlanga, Canelo Álvarez, que no ha decidido qué va a hacer después de esa pelea, habla de ir a Japón y otros disparates, quizás acepta esa oferta de 100 millones de dólares aproximadamente que le habían puesto sobre la mesa y decide efectivamente ir a pelear allá en Arabia contra Terence Crawford. Eso es lo único que parece que los tiene vinculados. Yo les había dicho de que como que se lo estaban tratando de sacar de encima, es posible por la manera en que están manejando su carrera. Pero ha trascendido allí en los corrillos de que habría una firma por una determinada cantidad de dinero que obligaría a Turki Al-Ayik a como sea conseguirle una pelea del tamaño, de la dimensión de esa que han gestionado y que siguen gestionando con Canelo Álvarez. Hay mucho dinero de por medio prometido y obviamente si se metió en eso, que es otra novatada más del empresario árabe, yo no tengo ninguna duda de que lo metió allí en Edgar porque él siempre gana su dinero por un lado o por el otro. Quizás lo hizo cuando todavía las cosas con Canelo estaban bien, quizás Canelo le dijo que sí y fue de esa manera que lo hicieron entrar al árabe firmando allí un compromiso con un Terence Crawford que le da lo mismo todo porque sabe que tiene una firma que le garantiza la cantidad aquella de dinero que él quiere para pelear y retirarse del boxeo. Tenemos claro entonces de que con Crawford es muy difícil establecer sus pasos inmediatos. Yo creo, creo, y esto es simplemente un punto de vista, una especulación encima de un punto de vista de que va a complicar hasta el último momento su pelea contra Fundora. No quiere decir que no ni quiere decir que sí y seguramente habida cuenta de que no se sabe nada de Errol Spence, es posible, como les decía, que termine este año sin que la Torre Infernal Fundora pueda pelear y todo eso podría abrir la puerta para que su próxima pelea sea directamente contra Virgil Ortiz, algo que había dicho el propio Ortiz después de su pelea, de su última pelea contra Bojachup, hasta ahora considerada la pelea del año, dijo que él iba a aguardar por el ganador de la pelea entre Errol Spence y Fundora. Si Fundora no pelea con Spence, seguramente volvería ya por el mes de enero directamente a enfrentarse a Virgil Ortiz, lo cual sería una gran pelea y que seguramente le estaría ordenando el Consejo Mundial de Boxeo porque recuerden, tiene el título interino de esa organización en las 154 libras al vencer a Bojachup, era el que lo ostentaba, en consecuencia es el retador obligatorio en este momento, basta que la ordenen, de Sebastián la Torre Infernal Fundora. Por ese lado, entonces sería la novedad que uno aguarda al tiempo de que por el lado de los árabes vamos viendo de que los errores en el manejo de las carreras como los que han cometido y siento que han cometido con Terence Crawford que seguramente debe ser cierto que le firmaron un documento por mucho dinero para pelear con Canelo Álvarez que lo tienen que haber convencido de diger no hay otro que lo haya metido en ese lío está el hecho de que estamos viendo la cartelera algo que la vamos a comentar en su momento la cartelera de respaldo del 12 de octubre para Beterbiev y Dimitri Vivol y una de las peleas es la de Cortina con Shakur Stevenson yo creo que eso es una foto del fracaso que tienen miedo de cometer por esa razón están haciendo un respaldo al estilo de Canelo Álvarez peleas malas considerando que la principal cubre todo el interés del público entonces le da lo mismo porque Shakur Stevenson al que muchos defienden como aquellos que no lo quieren enfrentar que lo quieren evitar Shakur Stevenson y Cortina es la pelea que nadie quiere ver y definitivamente si miramos hacia abajo no hay grandes peleas en ese evento señal clara de que aquella luz que había encendido Turkel Ayik como que venía a revolucionar el boxeo con grandes carteleras las peleas de los mejores contra los mejores empieza a deshilacharse se empieza a desinflar y creo que el buque insignia de todo ese desastre es precisamente un Terence Crawford que está haciendo la plancha tranquilo porque con esos ruidos de que tiene algo firmado con Turkel Ayik le va a dar lo mismo a quien enfrente su dinero estaría garantizado bajo firma y el gran responsable sería quien no Eddie Herr y antes de cerrar obviamente le tengo que dar los nombres de las cuatro personas sorteadas les agradezco como les decía fueron muchos los que escribieron entre todos ellos hemos sorteado cuatro de mis seguidores allí en México específicamente de México hubo quienes me escribieron dijeron yo no vivo en México pero me gustaría ir hubo quienes me escribieron incluso me solicitaban hasta tres cuatro cinco entradas porque querían ir con la familia otro quería ir con la esposa otro quería llevar a su madre les aclaro que era imposible eso todo esto fue un obsequio que la organización me realizó para dos personales otras dos para obsequiarla entre mis seguidores yo he optado por las cuatro sortearlas y de ese sorteo los que van a recibir la entrada son Iván Torres Austria Uciel Soriano José Manuel Díaz Colmenares y Raúl Cruz aquí tienen los nombres les voy a enviar un correo electrónico con copia a Kevin Rodríguez de la organización del evento el cual se encargará de hacerles llegar vía correo electrónico entonces el código a nombre de cada uno de ustedes para que puedan entonces disfrutar de esa cartelera donde desde mi punto de vista lo más importante es ver qué va a pasar en ese combate de Picasso contra Vanillán un Picasso que está en ascenso que es una de las figuras emergentes y que hay que seguir muy de cerca en la 122 libras a todos los que escribieron muchísimas gracias y sobre todo gracias por las sugerencias temáticas para el mes de septiembre gracias